Javier, buenas noches para la página Territiempo de Gordy Haines. Hoy el equipo complementa un partido más, un triunfo más ante un rival que parecía fácil, pero al finalizar los minutos se vino complicando las cosas. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Primeramente quiero felicitar al equipo por la victoria. Sí nos costó un poquito al principio, pero sí logramos salir con la victoria. Hoy el Tético Progreso no presenta sus mayores figuras, como sabemos los jugadores que traen como un Chinodiscua, como un Ñangi Cardona, como un Evin León, pero con los jugadores puntuales que se hacen presente hoy al partido, logran sacar un resultado 3x1 haciendo también bonito fútbol. Sí, claro. Con jugadores grandes o con jugadores sin nombres, por decir, sin nombres, hay que seguirle jugando, hay que echarle ganas y así lo hicimos hoy. Con este triunfo, Javier, el equipo prácticamente está metiéndose en lo que es en la liguilla, faltando, creo que ya son dos jornadas, faltando dos jornadas más para clasificarse y iniciar lo que son las liguillas. Ajá. Esperamos que llegamos a la liguilla en el mejor lugar que ahorita. A seguirle. Un equipo que promete mucho, donde tengo entendido y he visto algunos videos donde el equipo entrena, se mantiene, trata de mantenerse en forma, tratando de tener una idea de fútbol para venir a mostrar los partidos que se le hacen presentes. Ajá. Así debe ser, la verdad. Liga dominguera o liga profesional hay que entrenar, hay que seguir con el ritmo y estar juntos en práctica, en partidos, en todo. Muchas gracias, Javier, y que el equipo clasifique a la liguilla. Ahí está, gracias. Gracias.